En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, ¿qué tal amigos? Reciban un cordial saludo a todas las personas que nos ven a diario por las pantallas de Falconía Televisión. Sean bienvenidos una vez más a la emisión meridiana de su noticiero ¿Qué pasa? correspondiente de hoy jueves 2 de junio. De esta manera damos inicio a las notas más resaltantes hasta el momento. Y es que en el mes del periodista proyectan el rescate del Colegio Nacional del Periodista, seccional Paraguaná. Los concejales del municipio Carirubana acompañaron al alcalde Abel Petit a un recorrido de las instalaciones del Colegio Nacional del Periodista, seccional Paraguaná. Durante el recorrido guiado por la secretaria general Zairca Flores, se pudo constatar el deterioro en el que se encuentra la casa de los periodistas que hacen vida gremial en la península. El alcalde Abel Petit se comprometió a trabajar de manera mancomunada con el legislativo y su equipo y así recuperar las instalaciones para que los periodistas tengan un espacio digno para la realización de sus actividades. Enfatizó el burgo maestre afianzando así las buenas relaciones que ha tenido con el CNP a lo largo de su carrera política. Los concejales del municipio están prestos a apoyar estas actividades con la solicitud del Ejecutivo mediante unos créditos adicionales que serán llevados a discusión por el cuerpo colegiado. Por su parte, la secretaria general Zairca Flores agradeció la visita de las autoridades municipales en aras de fortalecer los lazos entre los periodistas y las instituciones que hacen vida en la región. Algunas de las conciliaciones que tendrá el colegio se encuentra pintura en las partes externas e internas del recinto, impermeabilización de más de 180 metros cuadrados de la platabanda y el techo de machí hembrado, cableado para la electricidad, la sustitución de apagones, cables y breques, desmalezamiento, limpieza y alumbrado de las áreas externas y la vigilancia permanente nocturna. De igual manera, se estará realizando una jornada social por parte de la EPS Alinca que beneficiará a los periodistas y a las comunidades aledañas, entre otras actividades que serán planificadas durante el mes de aniversario. Todo este trabajo será de la mano del gobernador del estado Falcón, Víctor Clar, así lo expresó el alcalde del municipio de Carirubana. 120 familias fueron atendidas en jornada del Plan Nacional de Cobranza. El Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, a través del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, y el Instituto Municipal de Vivienda, presidido por el ingeniero Samir Gómez, con el apoyo del alcalde del municipio de Carirubana, Abel Petit, comenzaron el Plan Nacional de Cobranza en Urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela en el municipio de Carirubana. En Nizabala, responsable del órgano de Hábitat y Vivienda Falcón, en nombre del presidente Nicolás Maduro, el ministro del Poder Popular, y de Maro Villarruel, el gobernador Víctor Clar y el alcalde Abel Petit, y todo el Poder Popular, expresó que este sistema de cobranza que arrancó ayer en el territorio nacional es para darle respuesta al pueblo, en especial a los habitantes de los Urbanismos Ciudad Federación, Ciudad Bicentenario y Menca de Leóni. Esta jornada se extenderá hasta el viernes 3 de junio, donde los habitantes de estos urbanismos podrán cancelar sus viviendas para adoptar al finiquito completo de la misma. A su vez se les entrega un certificado vía digital. La empresa de producción social Carirubana impulsa formación sociopolítica de sus trabajadores. Con el propósito de motivar, adiestrar, integrar y reforzar la formación sociopolítica de sus trabajadores, la presidencia de la EPS Carirubana Desarrollo Endógeno lleva adelante el plan de adiestramiento contigo Somos Más. El presidente de la EPS fueron Edison Pernia, informó que por alineamiento del gobierno nacional liderado por Nicolás Maduro, del gobernador del estado Falcón Víctor Clar y el alcalde de Carirubana Abel Petit, se impulsa la formación sociopolítica de los trabajadores. Este plan de formación denominado Contigo Somos Más inició con el taller motivacional Descubre cómo sacar lo mejor de ti, impartido por Jesús Eduardo Valles con un primer grupo de empleados de la EPS y al Inca en los espacios del PSUV Carirubana. Además de motivar a la fuerza laboral de la empresa, se busca reforzar el sentido de pertinencia, el humanismo, la cultura, relaciones humanas y el protagonismo en el proceso revolucionario. Amigos, de esta manera hacemos nuestra primera pausa en la emisión meridiana de su noticiero ¿Qué pasa? Quédense allí que ya regresamos con más información. En transmisión, Falconía. Inicio del espacio publicitario. Como Changái, no hay el mejor sitio de la ciudad para comer a gusto con su familia e invitados. Exquisita comida y a los mejores precios. En el Centro Comercial Changái disponemos de locales comerciales con todos los servicios para su empresa o negocio. Venga al Centro Comercial Changái, ubicado en la Avenida Jacinto Lara y Changái en el Centro Comercial Virtudes. Abierto todos los días de 7 y 30 de la mañana y hasta las 8 y 30 de la noche. Changái, algo más que una pizzería y es el legado del Chino Life. Grupo Besada, el de todos tus días. Son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el Estado Falcón. Nacimos en la península de Paraguaná. Hemos crecido con nuestras sucursales. Hiper Besada, La Puerta y Bodegón de Nacho Import. Hiper Bodegón Besada, Distribuidora Besada. Besada 2, Bodegón de Nacho de Paraguaná. Farma Besada, Besada Express. Son más de 35 años de éxitos, siempre recordando de dónde venimos. Somos Grupo Besada, la marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes. Gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo, porque el Grupo Besada está de moda. Grupo Besada, el de todos tus días. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino live. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza, y mucho más en Supermercado Hong Kong. Calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Adiós. Somos tu canal. Somos tu economía. Somos tu economía. Somos tu economía. Somos tu economía. Los voceros regionales del Sindicato de Trabajadores de la Salud se reunieron en Paraguay para denunciar las violaciones que al parecer se ejecutan contra el contrato colectivo que años atrás los amparaba. Teodoro Dovale, presidente de Siltra Salud, expresó que no se ha cumplido con la entrega de uniformes y otros implementos para laborar dentro de los centros asistenciales. Aseguró que la Oficina Nacional de Presupuesto ha incurrido en faltas a los derechos laborales adquiridos a través de la lucha de los sindicatos. Por ello, solicita en el Ejecutivo Nacional la revisión de estas acciones que van en detrimento de quienes se mantuvieron en la primera línea de batalla durante la pandemia. Dovale informó que hoy jueves estarán protestando en la capital falconiana y de no lograr ninguna respuesta podrían ir a un paro indefinido de actividades. Están limitados servicios médicos en el ISPASME de Punto Fijo. Como parte de una acción nacional, los representantes del Sindicato Unitario de Trabajadores de ISPASME en Punto Fijo reclamaron el pago de acta convenio que respondía el mes de mayo para todos los trabajadores activos con un monto de 650 bolívares y del bono de recreación para los jubilados por un monto de 85 bolívares. José Ángel Carrasquero, secretario de Sutra y PASME, expresó que existe preocupación por la desmejora de los beneficios a los 85 trabajadores de esta institución. Al mismo tiempo, denunció las condiciones en las que laboran en una sede que desde hace cuatro años viene presentando graves problemas de infraestructura, equipos y personal. No se están prestando servicios de laboratorio, rayos equidontología, entre otros. Entre las deficiencias que se presentan en la infraestructura, se pudo constatar la falta de iluminación y acondicionadores de aire, así como daños en los techos y algunas puertas de consultorios. Ayudante de un albañil muere electrocutado en Los Taques Un joven de apenas 18 años murió la noche de este miércoles en el sector bicentenario de la parroquia Jallana, en el municipio de Los Taques. El fallecido fue identificado como Jorwin Daniel Zambrano Dirinot y él mismo hacía las bases de ayudante de albañil con un tío junto al cual realizaban trabajos en una vivienda del mencionado sector. Se conoció que la causa de la muerte fue una descarga eléctrica que provino de un cable que utilizaban para darle energía a una lámpara para realizar los trabajos durante la noche. Funcionarios de protección civil Los Taques acudieron de manera rápida a la emergencia, pero el joven Zambrano ya se encontraba sin signos vitales, por lo que notificaron a los organismos policiales y el 6PC realizó la remoción del cuerpo y colectó como evidencia el cable que ocasionó la descarga. Amigos, de esta manera hacemos otra pausa en su noticiero ¿Qué pasa? Emisión Meridiana. Les recuerdo una vez más que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como rabafalconia.tv para más información. Ya venimos. ¡No! 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 Gracias por ver el video Inicio del espacio publicitario UDEFA, la universidad Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación ISO 9001-2008 una marca que exalta la excelencia de Caderco Ahora con la tarjeta Mi Consumo de la Fundadora puedes ganar puntos por recargas o por referir a tus amigos compartiendo tu enlace desde la aplicación con la nueva modalidad de regalo, por cada 50 puntos que acumules ganarás 5 dólares que se sumarán automáticamente a tu saldo solicítala, recarga tu saldo y refiere a tu grupo de amigos para que salgas ganando Tarjeta Mi Consumo de la Fundadora un nuevo concepto a la hora de comprar en cualquiera de los establecimientos que conforman nuestro grupo de empresas de la Fundadora ¡Gracias por ver el video! Disfruta en la Puerta Maravent de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la Avenida Ollarbides de la Puerta Maravent, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Hospitalidad Confort Distinción Atención personalizada A la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio, una experiencia En la Avenida Intercomunal Alí Primera Fin del espacio publicitario En transmisión Falconía Amigos televidentes, estamos de vuelta con más información en su noticiero que pasa transmitido por acta por Falconía Televisión. Colombia confirma el primer caso de hepatitis aguda grave de origen desconocido en un niño de 2 años. Las autoridades sanitarias de Colombia confirmaron este martes el primer caso de hepatitis aguda grave de origen desconocido que fue detectado en un niño de 2 años de edad internado en un centro hospitalario con un cuadro clínico que duró casi 6 semanas. Según información del Instituto Nacional de Salud, reseña por Radio Nacional de Colombia, el infante que presentó la enfermedad estuvo bajo vigilancia médica desde el inicio de los síntomas hasta su evolución favorable y dada de alta. El diagnóstico del paciente fue confirmado tras recibir los resultados de los últimos exámenes de laboratorio realizados el pasado viernes a las muestras del paciente, que previamente había sido diagnosticado con una hepatitis colestásica que presentó falla hepática con PCR positiva para adenovirus y COVID-19. El candidato a la presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández, aseguró que no interferirá en la política venezolana. Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia de Colombia, reiteró el martes 31 de mayo que de ganar en los próximos comicios electorales su política exterior frente a Venezuela será no interferir en los problemas internos del país. Ustedes allá, en Venezuela, tienen unos problemas como nosotros, tenemos aquí otros. Ustedes son los que tienen que arreglar los de allá y nosotros ocuparnos de los de aquí. Ni yo puedo solucionar los problemas allá, ni ellos los de aquí. La mejor política exterior es la interior. Yo me voy a ocupar es de mejorar las condiciones de vida de los colombianos, dijo en una entrevista con la directora del NTN24 y el programa La Noche, Claudia Gurizati. Tras lograr el segundo lugar en la primera vuelta electoral el pasado domingo 29 de mayo, Hernández disputará la presidencia de Colombia con el candidato de izquierda, Gustavo Petro, el próximo 19 de junio. Aseguró que de llegar a la casa de Nariño emitirá un decreto para normalizar las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia. Además, anunció que ejecutará un plan especial para la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela con el fin de mejorar la producción y poder exportar al país. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero que pasa. Les recuerdo una vez más que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como arroba falconiatv para más información y en mi cuenta personal como arroba greismarpisonavas. Quien les habló Greismar Navas, hasta una próxima emisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.